Maluma, baby Jehová, colombia Estas confesas Ella está solita y ando sola Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita más que yo la vea Y me dice que si la recuerda se vuelve estrella Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Hey, ey, ey, ey Ey, qué pena Tú nombrías pero en tu casa me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerdo y no quita lo buena Ey, qué pena Tú nombrías pero en tu casa me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chiquitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde, pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde. Me enamoro porque el que se enamora pierde, entonces me distreca solo para verme. Me tiene ganas y de lejos ser, subele al bajo pa' poder meterle. Con un blablabla pa' que yo me acuerde, pa' mí todos los días son viernes. Me tiene ganas y de lejos ser, subele al bajo pa' poder meterle. Con un blablabla pa' que yo me acuerde, pa' mí todos los días son viernes. Ey, qué pena, tú no me lo puedo tocar, me suena, salgamos ya de ese dilema, de todas las chimpitas tú eres la más buena. Ey, qué pena, tú no me lo puedo tocar, me suena, salgamos ya de ese dilema, que yo no lo recuerdo y no te quita lo buena. Algo tu mesa noche que daño mi mente, que de loco inconsciente, no significa que porque no te recuerde, no me alegra volver a verte. Yo soy curioso y eso tú lo sabes, hoy estoy listo para hacer palabras, solamente uno lo recuerda, pero esta noche me lo aprendo. Acércate, acércate un poco más y así de lejos no logramos nada, si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Ey, qué pena, tú no me lo puedo tocar, me suena, salgamos ya de ese dilema, que yo no lo recuerdo y no te quita lo buena. Ey, qué pena, tú no me lo puedo tocar, me suena, salgamos ya de ese dilema, que yo no lo recuerdo y no te quita lo buena. Franco, Remix. 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 Gracias por ver el video.